Este martes iniciaron las sesiones de la Comisión Especial Investigadora de Créditos Cuestionados de la Banca Estatal, destinados a revisar el caso conocido como Hidrotárcoles. Ese conflicto protagonizado por el ICE y la empresa Hidrotárcoles, por aparentes incumplimientos en un contrato multimillonario para la construcción de un proyecto hidroeléctrico que proveería un total de 50 megas, preocupa a los integrantes de la comisión que ven en riesgo más de 100 millones de dólares que el Banco Nacional haya desembolsado en un crédito para la construcción del mismo. Hemos encontrado hoy en la comparecencia que si bien es cierto el ICE no es responsable necesariamente de la obra, ni mucho menos, pero genera muchas dudas el hecho de los tiempos y por qué el ICE quiere resolver el contrato y lo que nos presenta ahora la empresa Hidrotárcoles es el riesgo de ir a un contencioso, a un arbitraje internacional donde nuevamente el ICE va a tener que pagar o podría llegar a pagar cientos de millones de dólares. Los diputados cuestionan la forma en que tanto el ICE como el Banco Nacional descuidaron el cumplimiento del contrato en este caso. Lo único que tenemos claro es que seremos los ciudadanos y las ciudadanas costarricenses las que perdamos. Hidrotárcoles no va a perder un 5. Aquí existe la posibilidad ante la resolución del contrato que el ICE decidió ayer, es decir, se ha roto el vínculo entre el ICE e Hidrotárcoles. Aquí, entonces, repito, hay dos escenarios, o que el banco pierda el dinero que ha dado el Banco Nacional, o que el ICE sea obligado a pagar y eso redunde en un aumento de las tarifas eléctricas. Los integrantes de la comisión esperan definir en los próximos días las responsabilidades de cada una de estas instituciones que ponen en riesgo este millonario monto. Gracias por ver el video.